El secreto que te vaya a llegar El secreto de toda ilusión Y con nada más me quedan de tu amor Y adiós, vida mía Me dejás una herida Todo me mira, todo se ríe Y no comprende, ella es mi vida Mi compañera, mi preferida ¿Cómo se sufre la despedida? Si ves que estoy llorando es por tu amor El terminal está vacío Caminando solo pienso en ti Adiós y que la suerte te acompañe Donde esté que el amor llegue a ti Si no vuelves a mí Todo me mira, todo se ríe Y no comprende, ella es mi vida Mi compañera, mi preferida ¿Cómo se sufre la despedida? Si ves que estoy llorando es por tu amor Todo me mira, todo se ríe Todo me mira, todo se ríe Y no comprende, ella es mi vida Mi compañera, mi preferida ¿Cómo se sufre la despedida? Si ves que estoy llorando es por tu amor ¿Qué pasa? ¡Gracias!